Cómo fue, no sé decirte Cómo fue, no sé explicarme qué pasó Pero de ti me enamoré Fue una luz que iluminó Todo mi ser, tu risa como un manantial Crecó mi vida de inquietud Fueron tus ojos o tu boca Fueron tus manos o tu voz Al mejor la impaciencia que tanto esperaba Tu llegada, más no sé No sé decirte Cómo fue, no sé explicarme qué pasó Pero de ti me enamoré No sé si me enamoré Fueron tus ojos o tu boca Fueron tus manos o tu voz A lo mejor la impaciencia de tanto esperaba Tu llegada, más no sé No sé decirte Cómo fue, no sé explicarme qué pasó Pero de ti me enamoré Pero de ti me enamoré No sé si 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 me enamoré